saludos amigos aquí estamos ahora vamos a meter un trabajito importante meterle el aspirador aquí al sistema de aire acondicionado se le acumula una cantidad de polvo entonces no quiero que se me trompe, si se me trompe tengo que hacer una pieza más grande después entonces hay que mantenerlo limpio vale me la veo el teléfono es que están atendiendo esto siempre es que no se me trompe también produce mucha polvilla pero si uno se ocupa se mantiene limpio y se mantiene limpio y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.